En el río una canoa que llevaba mucho ron Sin saber cómo ni cuándo con la prisa se volteó Y un caimán que estaba a ser en el agua se metió Sin saber cómo ni cuándo con el vino se bebió ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Dime qué pasó que el caimán se emborrachó Cuando el vino se bebió El caimán se emborrachó Y a su caimana buscó El caimán se emborrachó Esta es una producción De un panchero de los Tuxtla Y aguanto del caimán porque estaba borrachito En el río una canoa que llevaba mucho ron Sin saber cómo ni cuándo con la prisa se volteó Y un caimán que estaba cerca en el agua se metió Sin saber cómo ni cuándo todo el vino se bebió ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime qué pasó Que el caimán se emborrachó Cuando el vino se bebió Y el caimán se emborrachó Y a su caimana buscó Y el caimán se emborrachó Se emborrachó Se emborrachó Se emborrachó Y a su caimán se emborrachó Y a su caimán se emborrachó Y a su caimán se emborrachó Y no se da cuenta lo que hace ¡Ay, no más! Esta es una producción Del Cumbanchero de los Tuxtlas 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 El Cumbanchero de los Tuxtlas